Mi reloj señalaba a las 3 de la tarde Vine a comarla porque me dijeron que acá vivía mi padre No hacía mucho tiempo que vivía unidad Encontróse en su cama convertida en un monstruoso insecto Llega a su fin la fiesta del libro y la cultura en su edición número 6 Y son muchas las actividades que se mantienen en la zona Carabobo Norte Claudia Arango se encuentra hoy en el parque Explora, otro espacio Que se integra a la fiesta en torno de la cultura Claudia muy buenas tardes, como ha sido el protagonismo de los niños en un evento como este Que tal, bienvenida Compañeros muy buenas tardes, y si los niños son muy importantes en esta fiesta del libro y la cultura Y en este seminario de literatura infantil que se realiza aquí en el parque Explora Otro escenario de la fiesta del libro, pues los adultos, escritores, ilustradores Y todos los que tienen que ver con el fomento a la lectura Hablan de eso, de la literatura infantil Porque finalmente son ellos los niños, los lectores del mañana Fomentar la lectura en los niños es un trabajo que ha ido ganando fuerza en América Latina Son ya los pequeños lectores quienes tienen sus propios gustos Donde hay buenos libros y hay buenos proyectos de lectura Y hay buenos espacios de encuentro A los chicos, los chicos disfrutan de la lectura De igual manera, esa nueva actitud de los niños ha generado un nuevo padre, lector Que antes no se interesaba en los libros Los niños le están enseñando a sus padres la importancia de la lectura Y a pesar de que no son padres lectores Están empezando a tener conciencia de la importancia de que sus hijos sean buenos lectores Este y otros temas se analizan en el Seminario Internacional de Literatura Infantil Que se realiza hoy y mañana en la fiesta del libro y la cultura